¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hoy fui yo, jamón tejado, tú diste al mundo en la palma de tu mano. Hoy fui yo, que tipo duro, por donde pisas todo queda más oscuro. Vuelve a tu rancho, mira tu papi, que ya está volvido. Puedes jugar a dos horaditos, con tus vientecitos mi mundo será mejor.